Para bailar la banda Yo no soy maniñero, yo no soy maniñero Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar la banda Arriba y arriba Rrrrrrrr Rrrrrrrr Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi patía, arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Gracias por ver el video.